Colás Vega, presidente elegido del Zapote, quien nos va a explicar qué es lo que ocurrió el día de ayer con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en esta negociación. Sí, buenas tardes. Pues mira, había un proyecto de un convenio que se venía trabajando hace más de tres meses con el grupo reportario, autorizado por SCT desde un principio, lo conocía el oficial mayor y las autoridades que les corresponde este asunto. Ellos hicieron un paquete donde iban a pagar el tema de las 307 hectáreas, las 51 hectáreas que ellos ocupan para la segunda pista, más otras 86 hectáreas que necesitan para talleres y para diferentes áreas de ellos mismos. Yo hice una asamblea con los ejidatarios y consulté a varios posesionarios de las 51 hectáreas, donde, bueno, pues ellos estaban en la mejor disposición de llegar a un convenio. Habría alguno que otro que no, pues, pero se iba a platicar con todos. Ya teníamos un avance con ellos de más de un 80%. De las 86 hectáreas, los terrenos están en posición de elegidos, por eso no hay ningún problema. Todos los ejidatarios subieron de acuerdo. Ellos ofrecieron un paquete de 3 mil millones de pesos que estaba dividido en la siguiente forma, 1.200 millones por el tema de las 307 hectáreas, a menos de 400 pesos metro, haciendo algunos ajustes. 1 mil millones de pesos por las 51 hectáreas, 300 millones para los terrenos y 700 millones para los bienes distintos, es decir, casas, árboles, lo que ellos tuvieron ahí. Y los 800 millones de pesos por las 86 hectáreas que están en posición de elegido. Esto, en total, da un total de 3 mil millones de pesos, los cuales estaban supervisados por la SCT. Yo platicé varias veces con el oficial mayor y él dijo que estaban analizando el proyecto y que, pues, que era muy factible, que se iba a realizar. Y como ustedes vieron, hace 15 días él vino y se comprometió que ya se iba a resolver el problema del elegido Zapota, que ya estaban llegando a un convenio y nada más estaban que ellos lo autorizaran, que ellos lo firmaran a la firma. Ya estábamos esperando en la firma del convenio. El dinero lo iba a aportar el grupo aeroportario del Pacífico. Pues, me imagino, pues, que ellos iban a recuperar el dinero a través de concesiones e impuestos. Yo no sé de qué forma, pero ellos lo iban a recuperar en esas formas. Y ya después de platicar más de tres meses de checar el convenio, de hacer varios ajustes, Bueno, pues, ayer vino el director del oficial mayor, Oswaldo Toledano, y el subdirector de Aeronáutica Civil, el señor Enrique Moreno, que siempre, señora, cuando viene él, es señor, es ave de mal agüero, porque siempre viene a distorsionar los proyectos. A eso lo mandan al señor. Y dijeron, no, pues, que siempre no, que estaban en desacuerdo con ese convenio. Incluso lo aventaron ahí en la mesa y que no estaban de acuerdo, que no autorizaban ese convenio. Y que primero se debería de cumplir el tema uno, puedes darle cumplimiento a la sentencia, pero a 20 pesos metro, con un avalúo que ellos hicieron, un avalúo que no era ni avalúo, lo ordenó el director jurídico de ECT, Fernando Bueno, donde le indica al perito que debe ser un valor agrícola, no como dice la sentencia, con un valor comercial, con índice inflacionario de 75 a la fecha. Que los ejercicios que nosotros hemos hecho, un avalúo nos da más de 3.600 millones de pesos, otros 2.600, otros 2.500, o sea, no cumpliendo con esas formalidades. Y también quiero aclarar una cosa, ese avalúo por Indavin, cuando hay un juicio, la misma ley dice que ya no debe intervenir Indavin, debe de haber un convenio o el juez debe de determinar qué precio darle. Nosotros, ¿desde cuándo quisimos iniciar con el procedimiento, con el incidente de cumplimiento sustituto? Es decir, que el juez dictara cuánto es lo que en realidad se nos debe de pagar, porque ellos dicen que 20 pesos, la sentencia dice muy diferente. Y los avalúos, pues nosotros sentimos que los hemos hecho en base a la sentencia. Los señores, el juez no admitió, puede ser curioso, que hasta que no agotáramos, como que no van a entender que estamos en negociaciones, que estamos muy cerca después de llegar a un convenio y nunca lo han aceptado. Entonces, los señores ayer ya muy tranquilamente, no, bueno, pues soliciten el cumplimiento sustituto, saben que esto es tardado. Nosotros lo hubiéramos iniciado ya tiene mucho tiempo. Entonces, esto es dar, esto es actos dilatorios. Pero por mientras están violando nuestras suspensiones constantemente, no debieron de tumbar el Hotel Casas Grande, no debieron de haber hecho las doanas, diferentes plataformas, unas cintas fálticas en 72 hectáreas donde nosotros tenemos una suspensión de plano. Han violado nuestros derechos sistemáticamente. Se supone que si estamos en un estado de derecho es para todo, no nada más para los que tienen dinero. Pero están acostumbrados a los derechos de los ejidatarios, como consideran que somos personas que no estamos preparados, que nos pueden estar estropeando nuestros derechos y nos pueden despojar de lo de nosotros. Entonces, el ejido de Zapote ya no está dispuesto a seguir tolerando eso. No, hicimos un convenio de buena fe, nos lo propuso el grupo aeroportario autorizado por SCT, yo lo presenté en la asamblea, se autorizó, los señores vienen a romper con ese convenio, vamos a empezar nosotros con marchas a partir de lunes y van a hacer marchas diarias hasta que nos paguen los señores, porque ya nos enfadamos que estén haciendo más rico con nuestro patrimonio. ¿Qué argumentó la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para no aceptar este convenio que iba a pagar el concesionario, no el gobierno federal? Mira, se les pidió una contrapropuesta, no traía nada a los señores, simplemente que no. Y bueno, estas manifestaciones que anuncian a partir de lunes si no llegan a un acuerdo, ¿en qué consistirán? ¿A partir de dónde volverán a tomar la carretera de Chapala? ¿Y si tienen contemplado hacer toma de instalaciones? Mira, vamos a hacer marchas cuatro kilómetros antes de llegar al aeropuerto y el recorrido al aeropuerto frente a las salas, y lo que la ley nos permita, si podemos hacer embargo, lo vamos a hacer, lo que la ley nos permita, lo vamos a hacer. Bueno, como escucharon, a partir de lunes podría otra vez salir los ejidatarios a manifestarse en carretera de Chapala. El próximo jueves tienen una reunión con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y bueno, dependiendo el resultado de esta reunión, van a determinar si finalmente vuelven a manifestarse. Aquí mi reporte. Muchísimas, muchas gracias, Georgina. Vamos a estar al pendiente de este gran seguimiento que le has dado. Hasta pronto, mi Gina. Gracias, buenas tardes. Gracias, muy buenas tardes. Una con 57. Vamos a hacer una breve pausa. Después de la misma, la información más importante que se ha generado hasta este momento, información nacional e internacional. Regresamos en dos minutos.